Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto Que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor Ódiame, 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 pero no me dejes Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y deja que te beses Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y no te la deben ser Que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere Pecadora El que más te cuida Pecadora El que besa el alma El que te da suerte Soy el hombre Soy el hombre De tu vida Pecadora Hablé con el médico que te atendió, el amigo de Bruno Y me dijo que tu embarazo estaba perfecto Que lleva muy poco tiempo Solo días ¿Qué vas a hacer para que Bruno no se dé cuenta De que llevas casi dos meses mintiéndole? Porque un niño puede nacer antes Pero no después Ya veré qué hago, llegado el momento Ay, por favor, no me atormentes ahora con eso, ¿sí? No voy a cenar contigo porque voy a preparar una cena íntima en mi cuarto Para cuando llegue Bruno Vamos a pasar una noche muy, pero muy romántica Te quiero Cuando nazca el niño Bruno se dará cuenta que no es de él Sino de Bernie Es que no sé qué hacer, Carlos ¿Cómo le guardo un secreto así a mi propia esposa? Bueno, tienes razón Ella necesita saber la verdad sobre quién es su madre Eso me queda clarísimo Pero como te dije, se va a poner mal Samantha tiene muy arraigado su orgullo de clase social Y te soy sincero, yo no considero a su verdadera madre una mala mujer Sé que a Samantha le va a afectar mucho saberlo Gracias Bueno, pero tú la conoces mejor que yo Aunque por lo poco que la traté me di cuenta que es una mujer bastante voluntariosa, fuerte Tal vez no creo que lo tome tan mal Carlos, y es que ¿cómo no vas a tomar algo así mal? Lleva toda su vida creyendo que su madre murió cuando ella era una niña Por fuerza va a afectarle Entonces díselo Pero cuando haya ya nacido el niño, no ahora En fin, que unos meses se van como... como agua Tienes razón Total Samantha lleva tantos años ignorando su verdadero origen Que por unos cuantos meses más no le va a pasar nada Así es Y tú no te preocupes demasiado por el embarazo Es lo más natural del mundo Además de que Samantha es fuerte y está sana Y créeme Te va a dar un hijo lindo y sano Gracias, Carlos, gracias por animarme y por escucharme Pues para eso estamos los amigos Aunque ya teníamos mucho tiempo de no vernos Sí, porque te fuiste a estudiar tu especialidad al extranjero Y no regresaste sino hasta hace algunos meses ¿Sabes qué? Me he sentido bastante a gusto aquí en Miami Me voy a quedar aquí Oye, ¿ya te instalaste bien? No, claro que no Todavía estoy de manera provisional con mis padres Mientras encuentro un departamento a mi gusto y... Ojalá también encuentre con quién compartirlo ¿Todavía no tienes novia? No, pero ya quiero sentar cabeza Ya estuve de pata de perro por mucho tiempo y... Quiero formar una familia como tú Sí Como yo Perdón, perdón No quería recorrerte lo que me confiaste Que no amas a tu esposa aunque es muy bella Es más Presiento que me voy a enamorar muy pronto Y de una mujer bella también Seguro muy pronto vas a conocer un hombre que te quiera Y que te valore de verdad No, reina Yo sé que jamás voy a poder amar a alguien que no sea Bruno Tienes que darte otro chance, amiga Ya verás que vas a conocer un hombre que te quiera de verdad Sí, sí, sí Y un hombre que esté a tu altura, Luz María Porque tú vales mucho, ¿eh? Ay, sí, sí, sí ¿A poco cree, Luzucita, que se va a conseguir a alguien De la clase social de Bruno otra vez? Ay, Barbie, eso no importa ¿Y si así fuera qué, eh? El problema de Luz María es que le tira siempre muy alto Bruno era empresario, ¿no? Sí, ¿y eso qué? A ver, ¿qué quiere ahora la señorita? ¿Un abogado prominente o no? ¿Por qué no un deportista millonario? O mejor aún, un médico súper exitoso Pues, ¿sabes qué? Sería muy buena idea que Luz María se enamorara de un médico Para que le diera una medicina Que le ayudara a callarte a ti para siempre, Barbie Ah, mira Ya llegó el momento de sentar cabeza Estoy decidido a buscar a la mujer que va a ser mi pareja Para toda la vida Tal como lo dices, se oye muy bonito Pero el amor es tan complicado No puede ser Nadie tiene la culpa de enamorarse Bruno, no quiero ser metiche Si tú no amas a tu esposa Es una tontería que estés a su lado Solo porque va a tener un hijo tuyo Bruno, para eso existen las leyes Y si realmente amas a otra mujer Pues, no deberías dejarla ir El verdadero amor es muy difícil Es muy difícil de conseguir Mira, lo que sucede es que temo que si la dejo se vaya No la encuentre y no me deje ver a mi hijo Yo solito me estuve engañando Respecto a ella durante mucho tiempo Convenciéndome de que tenía valores, buenos sentimientos Pero ayer que la encontré tratando de hacerle daño a Samantha Me di cuenta de que me había enamorado de una mujer Que en realidad no vale la pena Bueno, ¿y entonces qué, Luz María? ¿Te conseguimos un esposo? ¿Para que pases el resto de tu vida feliz? Ay, qué chistosita Sinútil, muchachas Yo sé que nunca me voy a poder enamorar de otro hombre que no sea Bruno Pues claro Porque te pasa con Bruno lo que a mí con el Mechas Pero a ti nadie te critica Y a mí sí No, Barbie, a ver, es que no puedes comparar Bruno jamás me golpeó Puede ser Pero al Mechas al menos confiaba en mí Y por lo que he estado oyendo ahorita Bruno jamás confió en ti Y hasta te cree capaz de hacer abortar a una mujer embarazada, ¿no? Pues sí Es verdad Así que como ves Tú, Bruno, no es mejor que mi Mechitas No hagas preguntas Solo ponte lo que te traje ¿Para qué? ¿Para qué quieres que me ponga esa ropa? El que paga Manda No hagas preguntas Solo obedéceme No me vas a golpear, ¿verdad? Si logras cumplir mi fantasía No Ahora Ponte lo que te traje Ya Bruno no confía en mí Me ha lastimado mucho, pero Tampoco puedes compararlo con el Mechas Ay, no exageres Y yo, como no puedo dejar de pensar en mi Mechitas Voy a seguir luchando por él Total Él siempre termina regresando conmigo Sí Voy a ver qué me invento para que regrese conmigo Sí, sí, sí Aunque me digan que soy una rogona y una arrastrada ¿Qué? Yo por mi parte no le voy a rogar más a Bruno Pero eso sí Le voy a demostrar que Samantha le mintió Bruno se va a arrepentir de no haberme creído que ella no está embarazada Pero no voy a regresar con él nunca Aunque no lo pueda olvidar A ver, a ver No, por favor, yo pago Gracias Y de verdad Gracias también por tu paciencia Me hizo muchísimo bien que me escucharas Espero que nos veamos seguido Sí, yo también Me va a hacer bien recordar viejos tiempos Y hablando de viejos tiempos Yo sigo corriendo en la playa ¿Por qué no vamos un día a correr? Pues fíjate que hace mucho tiempo que no hago ejercicio Pero estaría bien ir a correr Pues ya estás Nos vemos mañana Así tomamos un poco de aire fresco y hacemos ejercicio Ya estás Hecho Órale Ojalá tú Como médico puedas Resetarme una medicina para el dolor del alma Porque me siento Me siento traicionado, Carlos Solo Vacío Bruno, Bruno Te tienes que animar Trata de buscarle sentido a la vida Y recuerda No tienes que estar atado a una mujer que no amas Aún Por el hijo que ella espera Pues igual Te puedes divorciar Eso no será necesario Porque Samantha y yo en realidad no estamos casados A ver, espera, espera Samantha y tú no están casados Qué raro Creía haber visto algo en los periódicos sobre tu boda Bueno, bueno, da igual Estoy resignado Y me voy a quedar a la donde se mantiene Sé que esto le va a doler a la mujer que amo Pero se lo merece Muy buenas noches, mi gente bonita Bienvenidos a su bar con sentido El bar de las muñecas ¿Verdad que sí? Esta es una noche especial Una noche con los mejores espectáculos Y los mejores tragos Los que tú preparas, ¿eh? Y para eso vamos a levantar las copas Y decir Que esto y que lo otro ¡Salud! ¡Qué belleza sobra! ¡Morena! ¡Venga, Chocolatina y Mantecao! ¡Qué dice! ¿Qué le pasó, muñeca? ¿Por qué tiene esa herida en la cara? Pues es que muñeca fue a ver a Don Genaro Porque está muy preocupada de que Samantha se vuelva loca Por lo del embarazo falso, eso ya sabes, ¿no? Pues el imbécil de Asabater la golpeó ¿Qué? Como lo oyes así Mira, si no hubiéramos llegado Ricky y yo a tiempo ¿Quién sabe hasta dónde hubieran llegado las cosas? No, no, no lo puedo creer Ese Don Genaro es un infeliz, un desgraciado El Ricky se lo puso parejo, ¿eh? Aunque no creas Yo sí tengo un poquito de miedo ¿Por qué ese señor es tan malo que... No sé Yo creo que puede querer vengarse Y hacerle algo a Ricky Yo sí me muero si le pasa algo al Ricky, ¿eh? Al fin llegas Mi hija te está esperando hace horas No estoy de humor para sermones Y si vamos a vivir aquí Usted va a tener que respetarnos Y no meterse en nuestro matrimonio Mientras no lastimes a Samantha No me meteré Y dile lo mismo a tu madre y a tu hermana Porque ya Samantha me dijo Que se van a venir a vivir aquí Si no tiene problemas con eso usted Si no, se quedan en mi departamento Y no pasa nada De ninguna manera Prefiero aguantar a Ángela Antes que darte pretextos a ti Para desaparecerte de la casa Como lo hiciste hoy Lejos de tu esposa Los dos sabemos que no es mi esposa ¿Se lo vas a decir? Sí Pero para que no afecte El desarrollo del niño Se lo voy a decir cuando haya nacido Igual que le diré Que muñeca es su madre Ya me contaron lo de don Genaro Ten cuidado No vayas a verlo más Ese tipo es un canalla Ay, gracias por preocuparte Pero voy a tener que hacer lo que sea Por ayudar a mi hija Y temo que se está volviendo loca Samantha cree que sí está embarazada No, no te preocupes por eso Samantha no está loca Ni se va a volver loca Ella sabe perfectamente lo que hace Solamente finja el embarazo Para retener a Bruno Mi doc Después de lo que pasó esta tarde Entre muñeca y don Genaro Sabater Estoy pensando seriamente En contratar unos guaruras Para que protejan a muñeca Ahora que yo me voy De luna de miel con dulce ¿Pero crees que intenta golpearla de nuevo? No, por supuesto que sí, doctor Él se detuvo porque yo lo detuve a golpes Pero si yo no llegaba a tiempo Él la seguía lastimando El hombre estaba hecho una fiera Estaba fuera de control ¿Pues sabes qué, Ricky? Debías denunciarlo a la policía Si él le vuelve a hacer daño a muñeca O a Lucecita, o a Dulce O a cualquier persona que yo quiera Pues ahí sí lo voy a denunciar Pues sí, ¿no? Porque es un tipo peligroso Además, como psicólogo te digo Que la violencia Si no se detiene a tiempo Genera más violencia Y, Doc Cambiando el tema Dulce o Lucecita ¿No le han comentado nada De lo que está pasando con Violeta? No, ¿por qué? El problema es que Violeta No está nada viendo La pérdida de su bebé Le afectó mucho Y nosotros pensamos Que a lo mejor usted Podría ayudarla Pues yo, por mí Encantado, ¿eh? La verdad que sí Le diré a mi secretaria Que llame a Luz María Y, bueno, pues Nos ponemos en contacto Ya sé cómo lograr Que Don Quenaro Vea a Luz María a solas No sé De... De dónde sacaste Semejante tontería Pero... Por supuesto Que esa caretera No es madre de mi hija ¿De dónde lo haya sacado No importa? Pero tiene mucho sentido Porque usted y Muñeca Se conocieron Cuando ella era muy joven Y usted siempre está Muy raro Muy enojado Cuando habla con Muñeca Y se pone furioso Cuando es Samantha La que habla con ella Es sólo porque Muñeca Es una mujer corriente Y desagradable En todos los sentidos No veo por qué No voy a sentirme A gusto Cuando tengo que tratarla O ver que ella Habla con mi hija Pues yo sí creo Que Muñeca Es la madre de Samantha Estuve pensando mucho Y... La forma en la que Muñeca ve a Samantha Con todo ese cariño Bueno... Hasta la fue a ver A la cárcel Cuando la detuvieron Se nota que la quiere mucho ¿Verdad? Que tengo razón No, no, no No la tienes Y que... Muñeca vea Como vea A Samantha Eso no quiere decir nada ¿Para qué miente? La verdad siempre se sabe Tarde o temprano Samantha es hija de Muñeca ¿Verdad que sí? Sí Sí, sí, sí Sí Fue una estupidez mía Un desliz mío Me llevó a embarazar A Muñeca Sí Pero yo le rebate a mi hija Prácticamente desde que Samantha nació Y mi hija jamás Lo ha sospechado siquiera Y por favor No se lo diga esto Es que tiene derecho A saber la verdad Y la sabrá por mí O por otra persona Pero siempre Va a terminar Descubriendo la verdad Yo encontraré La manera De mantener ese secreto ¿Para qué injetar a Samantha? No tiene sentido La vamos a... A... A avergonzar Sin ningún beneficio Porque ella jamás Va a aceptar a Muñeca Como su madre Comprende que se trata De una cabaretera De quinta Bruno Por favor No le digas nada A mi hija Por ahora no se lo diré Pero ya Ya estuvo bueno De engaños y mentiras ¿No? Cuando nazca mi hijo O se lo dice usted O se lo digo yo Sí, dígame Don Genaro ¿Dónde está ahora Gómez? En el Night Club De Muñeca Señor Y ya tengo la forma De que usted pueda Verse a solas Con los María Mendoza ¿Quiere que vaya a verlo? No, no Gómez Seré yo Quien vaya para allá Necesito Hablar con Muñeca Voy a decirle personalmente A esa desgraciada Que tiene que largarse De la ciudad O morir Hola, mi amor ¿Te estaba esperando Para celebrar Lo de nuestro bebé? Ven Siéntate Busco champaña Tú deberías de estar dormida Samantha Porque tuviste un día Muy duro Yo no necesito descanso Necesito papachos tuyos Mi amor No puedo hacer el amor Con ella No es mi esposa No me casé con ella Oye, ¿qué nombre Le vamos a poner al niño? Eso lo podemos discutir después Mi amor Cuando sepamos Si es niño o niña Lo que pasa Es que a mí me entusiasma Mucho ir pensando en eso En el nombre Y por supuesto Podemos ir pensando En uno de niña Y en otro de niño Para estar preparados Además, fíjate Que vi a Carlos Y me dio los análisis Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Este es el ultrasonido Oye, no entiendo nada Bueno, yo tampoco Son cosas médicas Pero es el primer Diagnóstico médico De nuestro hijo Samantha, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasa? Aquí dice claramente Que solamente tienes Dos días de embarazo ¿Por qué nada más dos días? ¿Dos días? ¿Qué puede ser? Ahí lo dice muy claramente Bueno, seguro Se equivocaron, mi vida Tú sabes que tengo dos meses ¿Estás segura? Claro que estoy segura Una mujer siempre sabe sus cuentas ¿Serán tus análisis? ¿No nos habrán dado otros? Bueno, ahí dice Samantha Sabater Te digo que debe ser Un simple error Se equivocaron al poner El tiempo de embarazo Y bueno, pusieron dos días En lugar de dos meses Oye, ¿por qué tanto drama Por eso? Por nada Lo que pasa es que Pues me tomó por sorpresa Y ¿Cómo ha sido un día Tan duro para nosotros? Sí, es verdad Fue un día muy duro Yo todavía no me recupero Del susto que me dio Luz María Cuando quiso Hacerle daño A nuestro hijo Ya, es Mejor que no hables de eso Al contrario Hay que hablar de eso Porque Luz María Podría intentar Hacerle daño Al niño otra vez ¿Quién sabe hasta dónde Sea capaz de llegar La cabaretera Con tal de vengarse De ti Por haberla dejado? ¿Quién me ha pidido Dos tequilas? Para mí Es para ti Ah, ya Hoy más que nunca Me está costando Sonreírle a los clientes Lo único que quisiera Es irme a mi casa Y echarme a llorar Ay, amiga Tranquila Mira, no puedes dejarte A la buena de Dios Solo porque Bruno te dejó Es que no es solo Que Bruno me haya dejado reinar Sino que él me crea capaz De hacerle daño a Samantha Y a su supuesto hijo Pero te juro Que voy a demostrarle a Bruno Que Samantha es una mentirosa Pues sí, mi doc Y así me dijeron Las invitaciones Van a estar listas En dos días Como esas son Las que quiere mi dulcita Pues De modo A esperar Ay, Ricky Pues ya veo Quién va a llevar Los pantalones En tu casa No, cómo creer Cómo creer Bueno Tu bebida, mi amor Y también la suya Mira Gracias, mi princesa Muchas gracias ¿Y sabes qué, mi princesa? Algunas ganas De darte un beso Que no sabes, ¿eh? Yo también Por aquí no se puede Lo que estoy trabajando Y tú sabes Que a muñeca No le gusta Se enoja Porque los clientes Se ponen celosos Pues sí, pues sí Ya lo sé Ya lo sé Pero ya lo sabes Me lo debes Así que apenas Salgas de aquí Me das mi beso Sí, Ricky Te lo debo Y te voy a pagar Con intereses Y mira que mis intereses Son muy altos, ¿eh? Yo cobro muy alto Dígame si entendí bien Don Genaro ¿Usted quiere que muñeca Se vaya de la ciudad? Sí, Gómez Sí Las cosas se me complicaron Y ahora Y ahora Bruno Sabe que muñeca Es la verdadera madre De Samantha Y se lo quiere decir A mi hija Aquí está muñeca Ahora Pero ni modo Que pueda hablar con ella En este momento No, Gómez Que no quiero saber nada de ella Mi vida, sueñas Luz María no se va a dar por vencida Es muy terca No te va a dejar nunca ¿Cómo puedes afirmar eso? Porque un día Que Luz María y sus amigas Me amenazaron Me dijo que si tú no eras de ella Tampoco ibas a ser para mí Ya no pienses en eso Yo me voy a encargar De que Luz María No nos vuelva a molestar nunca ¿Y si te busca? Pues si me busca Se va a topar con pared Porque no voy a tener miramientos Con ella Para correrla de mi lado Mis queridos amigos Me llena de orgullo Presentar el momento estelar De la noche Ellas son dos hermosas mujeres Barbie La pelirroja del sabor Y la lucecita de Esteban Luz María ¿Sabes qué, Dulce? La Barbie Se pone como nerviosa Cuando baila con Lucecita Ella como que reconoce Que Lucecita baila mejor Ay, no Ningún se pone nerviosa a Barbie Lo hace a propósito Para ver si tira a Luz María De la barra Pero Luz María Ya la conoce Mira, y no se va a dejar Pues a ver si no es Barbie La que se cae Barbie, ¿qué te pasa? Concéntrate Oye, perdón Solo estaba mirando A ver si el Mechas Había venido a verme Ya te dije Que el Mechas No es el hombre Que te conviene, Barbie Y yo ya les dije A todas Que no me importa Que me critiquen Le voy a robar Al Mechas Que vuelva conmigo Aunque le gustes tú Bien 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 Quedaste como Luz María ¿Te pareces a ella? A mi Lucecita Pero no lo eres No eres Lucecita 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 Por fin Estás en mis brazos Por fin eres mía Sí, Lucecita La táctica De la insistencia Nunca falla Aunque sea por agotamiento El Mechas Va a terminar regresando a mí Estás loca No, no estoy loca Y tú deberías Intentar lo mismo Con Bruno Si dices Que lo amas tanto Deberías tratar De reconquistarlo ¿No? Las cosas Tienen un límite Barbie Y a estas alturas Mi dignidad está Sobre el amor Que le tengo a Bruno Está bien Samantha Estoy cansado ¿Por qué no hacemos el amor? Vamos Eres mi esposo ¿Por qué pones esa cara? ¿Somos marido y mujer? Vamos a dormirnos, Samantha Mañana me tengo que levantar Muy temprano Bueno, no voy a hacer Trabajar mañana Te amo, mi amor Déjame consentirte Te voy a hacer sentir Como nunca Samantha De veras Déjame dormir Mañana tengo cosas Importantes que hacer ¿Más importantes que yo? No es que sean Más importantes Pero es necesario Hacerlas Vamos Descansa Descansa Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién se marcharía? Llamándolo, ahí está Don Genaro y se le acerca a Muñeca. ¡Córrele, córrele! No puede acercarse a Muñeca a Don Genaro. No voy a dejar que le vuelva a hacer daño. Estás pensando en ella, ¿verdad? ¿En quién? No te hagas el tonto. Bien sabes que hablo de la cabaretera. Ay, Samantha, por favor, no empieces. Te hice una pregunta y quiero que la contestes. No, no estoy pensando en ella. Estoy pensando en un hombre para nuestro hijo. Mentiroso. Sí. No puedo dejar de pensar en Luz María. No me puedo engañar a mí mismo. Ya me oyó. No va a acercarse a Muñeca. Lo mejor que puede hacer es largarse de aquí, viejo rabo verde. No me conviene pelearme con ella ahora. Además, está tan bonita. No se quede callado. Ya me oyó muy bien. Váyase. No vengo a hacerle ningún daño a Muñeca. Al contrario, vengo a disculparme con ella. Y a traerle noticias de Samantha. Por favor, Luz María, déjame hablar con ella. Yo sé que le va a interesar escucharla. Salud. 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 a tu lado, pero él sigue perteneciendo a Luzmaria. No le creo nada. Usted es incapaz de disculparse. Mucho menos quiere darle noticias a Muñeca de su hija, porque Samantha es hija de Muñeca. Hablo en serio. Voy a darle noticias de Samantha, porque Muñeca piensa que mi hija está volviéndose loca. ¿Algún problema con este señor? ¿No se cita? El señor Sabater va a hablar con Muñeca, pero no te alejes mucho, muro. Y si intenta algo, lo echas a patadas sin miramientos. ¿Me entendiste? Claro. Te ves hermosa cuando te enojas. ¿No te gustaría disfrutar de inconmensurables experiencias sexuales con un hombre maduro? Cuidado con lo que dice, si no quiere que lo cachetee, viejo desvergonzado. Viejo el viento y todavía sopla. Mira, ya habla de una vez, Genaro. Y ya vete. Te traigo noticias de Samantha. ¿El esposo amoroso está aquí? ¿De qué viniste? Sí. ¿Tú también necesitas un trago para que puedas olvidar que estás casado conmigo? Por favor, Samantha, deja de beber. No es bueno para el bebé. Además, no digas eso. Las cosas no son así. Pues eso es lo que parece. Estás muy disgustado por estar casado conmigo. No puedo decirle que no está casada conmigo, sino con mi hermano. Yo no quiero lastimarte, Samantha. Pero tienes que darme tiempo para olvidar a Luz María. Luz María. Luz María. ¡Luz María! ¡Siempre Luz María! Esa cabaretera arruinó mi vida. ¿Y sabes qué? Que yo la odio tanto como tú la amas. ¿Entiendes? No te preocupes. Puedes irte. Ya es tu descanso. Prefiero quedarme, muñeca, por si acaso. Si es cierto que me traes noticias de Samantha, dímelas ya. Va a tener que parecer que hago las paces con ella. Pero voy a terminar con muñeca en cuanto pueda. Conteste. Es lo que usted tiene que decir. ¿Le va a dar las noticias a muñeca, sí o no? Por supuesto que le voy a dar las noticias. Puedes estar tranquila. Samantha, Samantha no se está volviendo loca. Ella sí está embarazada. Entonces, ¿por qué me dijo lo que me dijo? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que sí está embarazada? Sí, don Genaro. Todos sabemos lo mentirosa y embustera que es su hija. ¿Vas a dejar que tu hija cabaretera hable así de Samantha? ¿Tu verdadera y única hija? Lo siento mucho, muñeca. Dime cómo puedes estar tan seguro del embarazo de Samantha. Hablé personalmente con el médico que le practicó sus exámenes. Este es el médico al que fue. O si quieres checar que te estoy diciendo la verdad. Te agradezco la información. Ya me siento más tranquila. Me alegra. Pero necesito hablar contigo, muñeca. Es importante. Bueno, ya están hablando, ¿no? Pero necesito que hablemos en privado. Muñeca, recuerda que esta misma tarde este señor te golpeó. No te confíes. Gracias por aclararme las cosas de Samantha. Pero hazme el favor de irte. ¿Me estás echando? No tiene caso que te quedes. Mira, por favor, no hagas las cosas más difíciles. Vete. Está bien, pero te buscaré. Si tú quieres, en un lugar público, pero tenemos que hablar sobre Samantha. Es algo muy importante. ¿Sí? Luz María arruinó mi vida. Tú y yo éramos muy felices antes que me conocieras. El pasado no se puede remediar, Samantha. Luz María apareció en mi vida y... Yo me enamoré de ella y eso fue inevitable. Pero ahora estoy contigo y no con ella. ¿Qué más quieres? Es como si estuvieras con ella. ¿Por qué no dejas de pensar en esa cabaretera? Y yo soy como... como un mueble para ti. No, eso no es cierto. Tú no eres como un mueble para mí. Yo... Yo te quiero. Te tengo mucho cariño y... y eso... Sin mencionar que eres la madre de mi hijo. Pues yo no quiero tu cariño. Yo quiero tu amor. Y no solo quiero ser la madre de tu hijo, yo quiero ser tu esposa de verdad. Ya te dije que necesito tiempo. Y yo te dije que estoy cansada de esperar. Tú y yo somos marido y mujer y quiero los derechos de cualquier esposa. Quiero tener intimidad contigo. ¿Para qué quieres tiempo? Ya estamos casados. Por favor. ¿Qué pasaría si tú y yo no estuviéramos casados? Dime eso tan importante que me tienes que decir de Samantha. No, muñeca. Si lo quieres oír, tendrá que ser a solas conmigo. Te repito que tengas cuidado. Puede ser una trampa de este canalla. Este señor se llama Genaro Sabater y no es ningún canalla. Y esta no es ninguna trampa. Muñeca, si te interesa saber sobre Samantha... Búscame. Con permiso. No le hagas caso, muñeca. Seguro no quiere decirte nada importante solo para molestarte. ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente le pasa algo a Samantha? Ay, tu Genaro ya te aseguró que Samantha no está loca y que sí está embarazada. ¿Entonces qué? ¿Por qué ahora te sale con que te quiere decir algo importante y no sé qué? ¿Qué? ¿Por qué quiere hablar a solas contigo? Ay, no, no sé. Trata de tranquilizarte. Y si ya calmada decides hablar con ese desgraciado, por nada del mundo vaya sola. Voy a mi descanso. Es que Genaro no se fue. ¿Y si voy a hablar con él? Espera, muñeca. Y si... Y si Luz María tiene razón. ¿Y si ese tipo te quiere atender una trampa? ¿Ya le dijo a muñeca que se vaya de la ciudad, señor? No, no pude amenazarla. Porque Luz María Mendoza y ese tipo que parece un perro guardián no la dejaron sola ni un segundo. A la vez ya le metí el bucelito y seguro que muñeca me va a buscar culpito. Oye, ¿qué quería el papá de la oxigenada con muñeca? Con estarla, como siempre. Ay, eso ya lo sé. ¿Pero qué fue lo que le dijo? Vino a decirle que Samantha sí está embarazada. Que él lo comprobó con el doctor que le hizo los exámenes. Entonces, ¿es cierto? Ay, claro que no. Padre e hija se pusieron de acuerdo para engañar a Bruno. Pero yo le voy a abrir los ojos. Bruno verá que Samantha y su padre se están burlando de él. ¿Cómo que qué pasaría si no estuviéramos casados? Eso no viene al caso porque sí estamos casados, así que el hubiera no existe. Eres mi marido, así que quiero que como todos los matrimonios tengamos intimidad. ¿Acaso te parezco fea? Dime. Dime. Dime que hay de malo en mí. ¿Qué es lo que no te gusta de mí? por favor, Samantha, no hay nada de malo en ti. Eres una mujer muy hermosa, demasiado hermosa, diría yo. Entonces, ¿por qué no quieres hacerme el amor, Bruno? Todo esto es para ti, porque yo te duro. Soy toda tuya. Lo sé, pero... Dios mío, creo que estoy borracho. Hace mucho que no tomaba, ¿sí? ¿Verdad? Hace mucho que yo tampoco me emborrachaba. ¿Por qué no aprovechamos que estamos borrachos y... nos damos una locura? ¿Mhm? ¿Una locura... como cuál? Hazme el amor pensando que soy Luis Marías. que no ha sido mal. Yo soy esa quien le dice pecadora y ella llora.